¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy me paso por aquí para hablaros de los productos terminados del mes de noviembre. Así que si tenéis interés en conocerlos y ver qué tal me ha parecido y si me han gustado o no, quedaros y seguid viendo este vídeo. Aprovechando hoy día 24, día de Nochebuena, el tiempo antes de irnos a cenar, estoy grabando este vídeo. Así que decidme si no es mérito o no. Espero que tengáis un día increíble, una noche muy buena, que la disfrutéis muchísimo y que tengáis una estupenda y maravillosa Feliz Navidad. Y sin más rollo, vamos a comenzar con este productos terminados que ya sabéis que se hace eterno y hay que irse a cenar. Así que vamos al lío. Voy a empezar por la línea de Ritual of Ayurveda de Rituals Cosméticos. Concretamente con tres productos para el pelo. Uno de ellos es este shampoo. La línea en general, bueno, no es mi olor favorito, pero todos los productos de Ritual me parecen maravillosos y son buenísimos. Así que los recomiendo todos y cada uno de ellos, ya sea facial, capilar, corporal, da igual. Y la línea del pelo me ha gustado mucho. Tengo el acondicionador y el shampoo. El shampoo limpia súper bien, pero este concretamente es para hidratar el pelo y ya os digo que no me ha resecado para nada. Así que me ha gustado bastante porque me limpia sin apelmazar y a la vez no me reseca. Por otro lado, el acondicionador aporta un extra de hidratación, pero eso sí, bastante ligerita. Hay que poner mascarilla detrás. No es, digamos, para... Si tienes un cabello seco, no es para dejarlo simplemente con el acondicionador, ¿vale? Y para finalizar tenemos la espuma corporal, la espuma de ducha. Me encantan. Estos productos para mí son un imprescindible y los he probado de varios aromas. Así que tenéis que probarlos porque tienen una intensidad súper buena. Así que obviamente repetiría con los tres productos. Tenemos por aquí una mascarilla, ya que estamos hablando también de cabello, de Milk & Honey, que es mi favorita de la marca Oriflaine. Esta la he repuesto en varias ocasiones y la seguiré haciendo porque tiene una textura bastante ligera. Ahí podéis ver algo en las paredes de lo que ha quedado. Huele súper rico a leche y miel. Es una auténtica gozada y la textura, como os decía, es una textura ligera pero que a la vez hidrata súper bien el pelo. Así que yo la recomiendo si tenéis el pelo seco, ¿vale? Así que me encanta y la seguiré reponiendo. Un tónico que me ha gustado pero que no es un tónico para diario es este de la marca Yaya de Vitamina C. Concretamente de la línea Vitamin C B3, ¿vale? Este lo he utilizado dos días a la semana alternándolo con un tónico normal, hidratante, calmante o algo así. Porque aparte de darle luminosidad a la piel, nos ayuda a refinar un poquito la textura también. Así que hay que tener cuidado porque contiene niacinamida, si no recuerdo mal. Y eso, puede irritar un poquito. Así que tened un poquito de cuidado con él. Y lo dicho, me ha gustado bastante porque refresca la piel, la tonifica, la prepara para después poner la rutina facial. Pero eso, alternarlo y tener un poquito de cuidado. Pasamos a un producto para las manos. Concretamente es una limpiadora, un gel de manos, ¿vale? Este de aquí y entre el de fresas dulces. Y este me quedo con este sin ningún tipo de duda por la fragancia. Esta me gusta mucho más, el aroma me huele a melón y es una textura gel que hay que emulsionar y eso. Así que limpia bien las manos y es ligerito, así que genial. Pasta de dientes favoritísima. La recomiendo muchísimo y la utilizo, la gasto, la repongo mil millones de veces. Es la Oral B 3D White, efecto perla, deja los dientes súper blancos. De hecho, es la que más blancos me deja los dientes. Deja un aliento fresco y la verdad me encanta. La repongo continuamente. Una crema que no voy a reponer aparte de porque está descatalogada, creo que ya no se puede conseguir. Es esta de Mercadona, porque me ha resultado finalmente el aroma muy sintético, la textura demasiado como grumosita. No sé, era tipo sorbete, si no recuerdo mal. Contiene ácido hialurónico y colágeno. Y sí, es tipo sorbete. Está totalmente gastada, pero me ha costado bastante gastarla. Luego la textura no me terminaba de convencer. El aroma finalmente me resultó cansino y muy sintético. Y la compré por eso mismo, por el aroma. Porque olía como a lollipop, como a piruleta. Pero finalmente me he terminado cansando. La he aborrecido. También de la línea Eleo de Oriflén, saco por aquí este acondicionador, que me encanta también. Es otra de las líneas favoritas que tengo en Oriflén para el cabello. Esta contiene seis aceites preciados. Y la verdad es otra de las que son, vamos, una auténtica pasada. Así que si tenéis el cabello seco, es otra gama que os recomiendo muchísimo. Porque tiene una textura, obviamente, no densa. Esto es el acondicionador, ¿vale? No densa, pero sí enriquecida. Y puede engrasar si no tenéis el cabello seco, ¿vale? Pero yo la repito muchísimas veces. Y ya os la he recomendado en alguna que otra ocasión. Aromas. Vamos con este micado, que es la segunda vez que lo utilizo. Es de flor de loto y lo cogí en Lidl. Huele súper bien, floral, fresquito. Y de aroma más o menos intensa, ¿vale? Yo diría media, más bien. Pero me gusta. Y de vez en cuando, cuando voy a Lidl, lo repongo. Fragancia Flamboyant. Es una de mis fragancias de hombres favoritas de Oriflén. Porque me gusta su intensidad, me gusta cómo huele. Os voy a dejar abajo, como siempre hago, el enlace a la fragancia para que podáis ver sus notas y si os convence o no. Pasamos a un gel de baño de limón y citronela. Es este de aquí. Y el aroma me ha gustado. Un aroma fresco, cítrico. Bastante, bastante, como digo, de estos que te reviven, que te vuelven a la vida. Pues así. Y bueno, yo lo diría que es un gel de baño para el día, ¿vale? No para la noche. Yo para la noche prefiero unos aromas más sutiles, más dulces, por así decirlo. Que me relajen lavanda o frutales, etc. Y este lo veo más, eso, para diario, más para despertarse, en fin. Pero ha estado bien probarlo. Y bueno, pues limpia bien y eso. Pasaba por aquí a un complemento vitamínico, un complemento nutricional de la marca Neip para piel y ojos. Este de aquí lo gasté, ya os digo, el mes pasado, en noviembre. Y bueno, pues estuvo bien, pero tampoco yo vi gran resultado ni gran beneficio utilizándolo. Contiene vitamina A, biotina y vitamina C. Extracto de arándanos y sustancias vegetales de semillas de uva y tarjetes. Contenía 30 cápsulas y había que tomarse una al día. Ya os digo, no he notado mayor. Quizás sí que es cierto que el pelo lo noté más largo, pero es que no viene al pelo. Es decir, es para piel y ojos, para los ojos cansados, para la piel apagada. Y sí que es cierto que contiene biotina y la biotina está más recomendada y destinada al crecimiento y fortalecimiento del pelo. Pero, bueno, dice que ayuda también con el tema de la luz azul, para que no nos canse la vista y eso. Pero lo dicho, yo me vi más largo lo que es el cabello, más que lo que es la piel y eso. Cremita de manos, una de Oriflaine que ya no podemos conseguir. Pero, bueno, esta era de Nueces de Brasil. Me gustaba el aroma, me gustaba la textura. Así que genial. Hidrataba bien. Por aquí, esto creo que es una crema anti-mancha y anti-arrugas. Con factor solar del 20. No es mucho, pero bueno, de la marca Lancôme. Esta me la llevé de viaje, la he estado gastando después también. Y, bueno, era una crema ligera que me ha ido bien, me hidrataba la piel. Y, bueno, sin más, una muestrecita tampoco daba para demasiado. Pasta de dientes de la marca Natura Bio Cosmetics. Me la llevé de viaje y, bueno, la he estado también gastando ahora en casa. Y la verdad es que muy bien. Aliento fresco, buen sabor, no era demasiado picante, dejaba bien los dientes, pero no blanqueaba, ¿vale? Era una pasta normalita, pero bastante bien. Por aquí sale un compit, ¿vale? Este producto es sobre todo para las callosidades y durezas que tengáis, a lo mejor, por los laterales de los pies. Para que no os roce con las zapatillas, zapatos, etc. Y, pues, bien, ¿vale? Nos han gustado. Por aquí sale otro producto, pero en este caso de Biotherm. Es una crema también anti... Anti... Lo diré, anti-mancha. Y dice que uniforma la piel. Es para todo tipo de pieles y contiene extracto de alga y prorretinol. Me fue bien. Esta la usaba de noche, recuerdo. Y, bueno, para una cremita más untuosilla, diría yo. Pero que estuvo bien probar. Por aquí sale un agua de colonia. Es la de Issei Miyake. Que ya os he comentado en alguna ocasión que me encantaría tener el formato original. Me gustó mucho. Y, como os digo, intentaré poneros abajo el enlace directo, ¿vale? Para que podáis ver sus notas y cómo huele y todo eso. Y ya para finalizar, pues, toallitas y algodones. Toallitas, esta la hemos usado bastante. Son de IFA Unia, si no recuerdo mal. Y están muy bien. No se secan, a pesar de tener 100 unidades. Y, pues nada, las compramos de vez en cuando. Y también de la misma marca, este sobrecito de 120 unidades de discos de algodón. Que tienen dos texturas. Una más suave y una más rugosa para el tema de la limpieza. Nos gusta. Bueno, lo uso yo sobre todo. Pero lo suele usar un poco para todo. Para el esmalte. Lo cojo sobre todo para el tema de quitar el esmalte. Pero a veces también lo utilizo para desmaquillar los ojos. Y genial. Me gustan bastante. Y esto sería todo. Ya está vacía la caja. Espero que os haya gustado. Como siempre os digo. Que si es así, sigáis dándome like para yo saberlo. Y si sois nuevos por aquí, que os suscribáis abajo en el botón de suscripción. Y justo al lado de ese botón tenéis la campanita para que YouTube os notifique. Y no perderos nada de lo que voy subiendo en esta plataforma. ¿Vale? Así que nada más. Un besazo enorme. Que paséis una buenísima noche. Una buena semana. Y una feliz Navidad y felices fiestas. Besitos. Chao.